Hola soy Ivanioms96, bienvenidos a mi canal y estamos en Minecraft, así es, yo nunca pensé que iba a subir Minecraft Pero estamos en Nightwars y la partida ya comenzó, así que vamos allá, donde está el... aquí está En fin, nadie lo vio, así que el hierro pues para mí solo, así que nada, voy a ver cuánto ocupo 20 lingotes, vale pues este, falta mucho, porque esta mierda avanza muy lento la verdad Así que nada, pues vamos a esperar a que, a juntar los lingotes de hierro Desde hace mucho quería subir Minecraft, vale, pero no me animaba porque, no sé la verdad De primero no me gustaba y luego sí, pero en fin, era un rollo porque ni yo mismo me entendía ¿Y este tipo qué hace? ¿Lol? ¿Lol? ¿Hola? Yo estoy aquí, no me robes mi lingote hijo de... Joder, ajá, en serio, odio a esta gente Venga, quítate Venga, ahí está Ajá, ahora yo te estoy robando los lingotes En serio, esta gente, vete para allá Ay no, en fin, vamos a tratar de... de olvidar eso, vale, y vamos a seguir Así que vamos a ver qué hay por aquí dentro Oh, oro, lol, ya me la quitaron, pero bueno, vamos a esperar un ratito, pero es que sale muy lento Vamos a ver a ver qué hay arriba Yo creo que hay otro generador, no sé Vale, otro generador de hierro Pero bueno, por aquí no hay nada No, jajaja, solamente la muerte Pero en fin Voy a agarrar todo este lingote y voy a ir con este señor Para ver qué puedo comprar Vamos a ver Eh... vale, bloques... sí, venga Venga, ahí estamos Los lingotes son primordiales, vale Porque son la primera herramienta para proteger el huevo Así que vamos para... Baa, joder, que no sé hablar Vamos para proteger el huevo Ya que a nadie le gusta proteger el huevo Pero bueno, a mí siempre me toca hacerlo porque nadie lo protege No entiendo por qué Si es lo que nos da vida, lo que nos da el poder Pero en fin Ahí estamos protegiendo el huevito Y yo creo que así está bien Pero por si acaso le voy a poner más Yo siempre soy así, vale Lo relleno todo de bloques para que no... Para que no pase nadie A ver... Eh... este lado también, venga Jajaja Ahí, ahí Y por aquí también Vamos a ver Ah, ya se equipó y todo En fin Vamos adentro Y vamos por oro, vale Para ver a ver que podemos de equiparnos De equipamiento Porque es lo importante también Porque si no nos van a matar Eh... a la primera Y no quiero eso Vale, un poquito de armadura nos vendrá bien Pero yo quiero el de hierro Y nos piden 5 de oro para cada pieza Así que... Eh... yo creo que sí alcanzo a completar Eh... Sí, sí alcanzo a completar No, no es cierto No alcanzo a completar Bueno, para dos prenditas sí Pero... Bueno, ahorita voy por oro y ya está Eh... vamos para allá Así que nada Oro Me regreso otra vez Jajaja Y venga Aldeano Dame mi armadura Por favor Mi armadura Armadura Vale Casquito Y me falta más oro Joder No, ese oro es mío Mierda Jajaja Eh... ¿Qué me falta? ¿Los pantalones? Sí, los pantalones No, no es cierto Las botas Joder Que ya no me acuerdo Que si lo acabo de hacer Hace 5 segundos Jajaja En fin Vamos para allá Venga Aldeano Armadura Y venga Dame Eh... Creo que le he cagado Lol Pues venga Lo voy a tirar Jajaja Me da igual Jajaja Lo he cagado Pero en fin Eh... Luego lo puedo Hay alguien que lo use Vale Ahí hay un casco tirado Por favor Húselo Porque si no Esto No, no está bien Venga Venga Botas Y ya estamos listos Bueno, casi listos Todavía me falta Unas cositas Como la espada Y todo eso Así que venga Creo que ya no se me olvida nada Así que Con cuidadito Eh... Por aquí Venga Así de ¿Por qué camino tan lento? Joder Ah, chuletillas Jajaja Lol Comida Y... Ahí estamos Perfecto Ahora al ataque Al ataque Venga Uy, ese que viene Uy, ese que viene Es de mi equipo Si es de mi equipo, ¿no? Si, si es de mi equipo Joder Jajaja Hasta me ha golpeado Y todo También yo creo que pensaba Que era enemigo Pero en fin No, amigo Soy tu aliado En fin Vamos por diamante Vale Él se los queda para el suelo Él solo quiere los diamantes Pues venga Yo por lo pobre, ¿vale? El oro Y él los diamantes Ya que Pues venga Vamos a ver Si por aquí ya Crecieron diamantes Vale Venga Ay Jajaja Venga Y diamantillo Perfecto Unos dos Bueno Tres En fin Un poquito Así que nada Vamos por los otros diamantes Que también son tres Así que nada Eh, LOL El equipo verde ha ganado ¿He ganado? Joder ¿He ganado? ¿He ganado? ¿Es en serio? LOL Pues nada He ganado la partida Genial Eh Eh LOL Nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós LOL Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.